¡Hola! Hoy veremos el comando que en Windows 11 sirve para buscar y corregir problemas con las descargas en segundo plano. Abre el buscador del sistema operativo, tienes que buscar la función Ejecutar. El comando que tienes que escribir es el siguiente. Lo puedes copiar desde la descripción del vídeo. Pulsa Aceptar para ejecutarlo. Ya tienes en pantalla la herramienta que soluciona y ayuda a evitar los problemas del equipo. Es recomendable que vayas a las opciones avanzadas. Aquí puedes elegir si quieres que las reparaciones sean automáticas. Al hacer clic en Siguiente comienza a trabajar la herramienta. Ya está detectando. En mi caso, como no tengo problemas, no puedo identificar el problema. Si usted tiene alguno es muy que probable que se lo detecte. Nada más. Muchas gracias por la visita.